Cuando yo cumplí 18 años, mi papá me regaló un taxi. Y con el taxi yo laburaba y también estudiaba psicología en la UBA, allá en Paseo Colón. Mi hijo vivía en el culo del mundo y me iba todos los días a la universidad. Después salía a laburar con el taxi. Y el taxi no estaba muy bueno. Había que dar vuelta, me quedaba el culo chato y no ganaba muchas lucas. Y me salió una oportunidad. Había un centro médico, un centro médico que estaba buscando choferes para llevar a los médicos a domicilio. Y tenía que trabajar 24 horas sí, 24 horas no, 24 horas sí, 24 horas no. Y llevabas a los médicos a todo Buenos Aires. Trabajé mucho tiempo ahí, un par de meses, como para entrar dentro de esta onda médica. Yo también llevé a otro amigo, un amigo mío, que también era chofer. Laburábamos juntos. Bueno, tanto que uno empieza a estar en un lugar, empieza como a querer parecerse al otro, no sé, esto era médico. A mí no me pasó, pero justificando un poco la historia que les quiero contar, porque mi amigo era un poco mitómano, era mentiroso. Entonces salió con alguna mina, conoció a alguien en un lugar, una mina, qué feo. Conoció a una mujer en un espacio y le mintió y le dijo que no era chofer, dijo que era médico. Esa mentira se empezó a hacer carne y era médico y era médico, era cirujano. Y estaba de moda el tema de la cirugía plástica, entonces empezó a decir que era cirujano plástico. Y un día me quiere presentar a una amiga de su amiga y nos invitan a una casa, a un cumpleaños, vamos. Y cuando yo llego, apenas entro, mi amigo me presenta, todos le dicen a él, ¡Oh, llegó el doctor! Llegó el doctor, llegó el doctor, yo no lo podía creer, dijo de puta, era carnicero. Y mentía, ¿con qué? Llegó el doctor. Me presentan a mí, me dice Jorge, también es médico. Y la puta que te parió, ¿por qué? A mí no me molestaba estudiar psicología, el actor. Y manejaba un auto donde llevaba a los médicos a domicilio. Bueno, me transformé en médico en un ratito. Pero bueno, la amiga de la amiga de mi amigo, valía la pena esa mentira. No pensé en ese momento, dije, más si soy médico. Estas cosas sociales, de mierda, que la otra persona sucumbe ante un título, yo lo usé. Usé el título de médico, me senté como médico, hablé como médico. Vivía casi con los médicos. Estaba todo el rato con los médicos, sabía cómo hablaban. Me preguntaron por qué escribimos tan mal las recetas. Escribí una receta. Y dije, porque sí, porque nos gusta. Y empecé a sentirme esa mentira. Sin pensar que te pueda parecer algo que te exponga en ese momento. No sé qué pasó, pero alguien estaba con un nene que lloraba mucho, lloraba mucho desde que habíamos llegado. Escuchábamos ese llanto, insoportable. Se acerca esta madre, el niño este que lloraba y que rompía las pelotas. Y le pregunta a mi amigo, ¿sabés qué? Mi hijo no se siente nada bien. Llora, llora, como que le duele algo. Como que lo toco acá y algo tiene. ¿Lo podés atender? Le dice a mi amigo. Yo sentí miedo por él. Porque qué iba a decir este hijo de puta. ¿Qué podía llegar a decir? En ese momento cuando nos exponía a él, lo exponía en un lugar donde tenía que atender a una persona que se sentía mal. Y sobre todo, un niño. Mi amigo, muy rápido, el hijo de puta, y no era muy amigo mío, porque lo primero que dijo es, él es pediatra. No, me cagó, me cagó. Me sentí, ¿qué hacía en ese momento? Claramente, tenía que haber dicho, no, es una mentira, este es chofer, yo soy chofer, no somos médicos. Pero ya estaba ahí, boludo. La mina estaba bárbara. Y entré en la mentira. En Argentina se le daba geniol a todo, ¿viste? Una pastillita, una café aspirina. Y yo lo primero que le dije es, ¿no tenés un geniol? ¿Por qué? Ay, Dios, ¿por qué ahora que lo estoy pensando? Yo atendí a esa criatura. Lo hice, me di vuelta, le toqué la espalda, a ver, tosé. Lo veo bien, le decía yo. Qué vergüenza. Démosle un geniol y llevémosla urgentemente a un médico. Un médico que tenga todas las cosas porque yo no tengo nada para ocultarlo. Y no sabía si se decía ocultarlo, que era como esconderlo así, con la espalda. Y me fui, pasó, pasó. Llevaron una posta que estaba cerca. En Argentina se le llama posta, se llama salita de atención. Y yo me fui, me fui. Y soy muy paranoico. El otro día me sentía mal. Dije, ¿por qué es eso? ¿Qué pasa si le pasaba algo al niño? ¿Me entendés? Yo terminaba en cana. ¿Por qué? ¿Por qué sucumbía ante el deseo de la carne de decirle que yo era un pediatra? Empecé a llamar a la familia. No me atendía, no me atendía. Entuve todo el día como lorto. Hasta que me dijeron que el nene estaba bárbaro. Que tenía un pedo atravesado el pendejo culiado. Y que a mí no me había dejado dormir en paz. Bueno, era la tía del nene. La tía estaba buena. Y yo fui el tío del nene. Por un rato. Hasta que me pegaron una pata en el orto. Cuando se dieron cuenta que yo no era médico. Sino que era el fercho del médico. La sociedad es así. La sociedad es así.